Yo les voy a platicar acerca de cierto problema muy en general que tiene que ver, bueno se plantea en el contexto de la topología pero bueno, vamos a empezar desde la noción muy sencilla entonces, ¿cuál es esta idea de un espacio? cuando lo vamos a estar trabajando por ejemplo, los regles cumplen que es un conjunto con ciertos subconjuntos que nos ayudan a entender una noción de cercanía a los regles, por ejemplo, los dibujamos con una recta y los conjuntos que nos ayudan a entender la cercanía son los intervalos por ejemplo, cálculos siempre nos hablan de este estilo de cosas si tenemos ahí una, el intervalo la noción de cercanía la podemos pensar como convergencia de sucesión una sucesión va a acercarse a un A si está convergiendo a A ¿y cómo le hacemos? pues diciendo si en algún momento se meten esos intervalos los intervalos abiertos entonces los intervalos abiertos son los conjuntos que nos ayudan a entender la noción de qué tan cerca puedo estar de ciertos puntos entonces esa idea es la idea de un espacio topológico por eso podemos generalizarla y decir que un espacio topológico es un conjunto si podemos hablar de ciertos subconjuntos ahí que nos ayudan a entender la idea de cercanía no es una definición muy precisa pero es como la idea entonces esa es la cosa sencilla que podemos entender como un espacio topológico locales es un espacio topológico con sus intervalos abiertos y uniones de intervalos abiertos entonces bueno para un espacio de estos vamos a decir que que otro es una extensión de si existe una copia X borrito que está metido ahí en el Y pero además está bien metido en Y o sea, ¿qué quiere decir que está bien metido? pues siempre que agarro uno de estos conjuntos que me ayudan a entender la cercanía de los de Y porque Y son espaciales entonces ahí debe de estar un puntito de X eso se le llama que sea advenso por ejemplo en los reales los racionales los racionales están muy metidos en los reales porque siempre que agarro uno de los intervalos abiertos existen racionales y en ese sentido podemos pensar que los reales es una extensión de cubos ¿ok? pues nada más esa es la idea de extensión tener un espacio más grandote donde hay una copia del X que está muy metida en ese espacio más grandote bueno entonces este dado un espacio es interesante conocer las extensiones porque a veces si queremos analizar ciertos problemas en el espacio X podemos cambiar ese estudio de problemas a una extensión en el espacio donde la extensión es un espacio más más lento podemos ayudarnos de más propiedades fuertes en ese espacio esto de aquí nada más denota las extensiones del espacio entonces si Y es realmente suficientemente bonito podríamos resolver el problema original y entender digo el problema que andábamos intentando resolver poder resolver el problema Y y entender así un poco mejor el espacio base bueno entonces ese es un problema muy general entender cómo son las extensiones en un espacio porque es muy difícil es una clase muy grande sigue siendo un conjunto pero pues es pueden ser muy caóticas las extensiones entonces yo me voy a restringir a unas extensiones que son más o menos pero que tienen una propiedad muy buena son las extensiones compactas son los espacios donde ya se puede meter bien densamente y además es compacto un compacto es como los intervalos cerrados y la noción de compacidad es más o menos como que tiene una característica de ser cubierto uniformemente por abiertos siempre que puedo dar una una de estas familias de abiertos que son los que me dan la noción de cercanía que cubren al espacio entonces puedo agarrar una cantidad finita que lo sigue cubriendo así sea la familia originalmente una cantidad infinita pues puedo tomar una cantidad finita que lo va a seguir cubriendo esos son los espacios compactos los intervalos cerrados en los grandes son compactos entonces se prueba el cálculo y esa es la edad de un espacio compacto por ejemplo ya en este sentido de armar extensiones si tengo un intervalo abierto una extensión compacta del intervalo abierto nada más va a ser hacerlo cerrado ¿sí? y este de acá el intervalo abierto también está bien metido en el intervalo cerrado o sea así está muy metido ahí entonces yo voy a trabajar en este en estas extensiones ¿no? las extensiones compactas de un espacio y bueno una de las cosas bonitas por ejemplo de las extensiones compactas es que si yo tengo una función del espacio a otro compacto entonces existen allí ahorita no hasta el final voy a hablar bien de que existen tal que puedo extender la función esto de extender es como como hay una copia del X metida en el Y entonces si tengo una función definida en un pedacito del Y pues quisiera definirla en todo Y ¿no? entonces pues la idea es como que si la puedo definir en todo Y pues eso se llama extender a la función ¿no? entonces para estas propiedades de una función al compacto puedo encontrar una de estas extensiones compactas que va a satisfacer la propiedad de extensión y eso está muy padre porque en general a veces tenemos funciones que sabemos como están actuando en el espacio base que llegan a cierto conjunto pero nosotros quisiéramos entender más que está pasando por arriba de ese conjunto base entonces quisiéramos saber si podemos extender esas funciones entonces es una propiedad que que está padre y que van a tener estas una de las extensiones compactas la va a tener entonces bueno este otros ejemplos de situaciones donde podemos ver aplicaciones es en cálculo nos hablan estos de ah tengo funciones y hay puntos donde es discontinua es como le haces para hacerla continua ¿no? entonces por ejemplo con el resultado anterior pues podríamos hacer este que ciertos espacios los completemos de manera compacta para que le podamos quitar discontinuidades a la función o sea que ahí en los huecos donde hay hay este saltos o cosas feas podamos hacerla conectar la función en ese sentido ¿no? que este pues si podemos tener una función que está definida en ciertos pedazos va a ser interesante poderla definir en esos ciertos huecos y hacerla continua ¿no? y por otro lado este desde el punto de vista más de una propiedad más interesante acerca del espacio extensión es este es por ejemplo compactar el plano el plano así como lo vemos pues pensamos todos como como en esto ¿no? ¿sí? una cosa con dos ejes y que se extiende infinitamente ¿no? entonces por ejemplo este el plano satisfactoria que dos retos se interceptan en un punto salvo ciertas especiales ¿no? las paralelas que se llaman entonces bueno las rectas paralelas en el plano no se intersectan pero una una aplicación de compactar el plano nos ayuda a decir ah bueno tal vez el plano no pero si le agregas algo sí se van a intersectar si le agregas algo así como juntos al infinito entonces con materia de compactación por ejemplo en el plano podemos alcanzar el infinito ¿no? está padre bueno entonces ya platicando acerca de estos de estos problemas como que ya resulta bastante interesante entender las las extensiones compactas de un espacio entonces para ser más concretos yo voy a hablar de ciertas compactaciones que se construyen en base de este conjuntito si tengo un espacio de aquí puedo considerar las funciones de x a los reales que son continuas o sea que están bien conectadas y además que su imagen es un conjunto acotado ¿sí? o sea que no no te vas hacia infinito sino que ahí puedes poner los reales para que no te pases de acá y tampoco de acá entonces es un conjunto de funciones y lo que pasa es bueno tenía que poner lo que pasa es que este conjunto de funciones se parece a los reales ¿por qué se parece a los reales? porque podemos sumar funciones y multiplicarlas ¿cómo se suman dos de esas funciones? pues muy sencillo si tengo dos funciones y quiero evaluarlas en un puntito pensar en la suma y en el producto f más f en un puntito x pues aquí me han traído que son dos reales los sumo y el producto también ¿no? entonces esas funciones se parecen a los reales en ese sentido puedo sumarlas y multiplicarlas ¿no? y además cumplen muchas de las propiedades importantes de los reales entonces como tienen operaciones de suma y multiplicación vamos a hacer muchas cuentas con eso ¿no? entonces bueno de hecho esta cosa se le llama en teoría de álgebra un anillo un anillo es algo que tiene suma y multiplicación y esas operaciones se comportan bonito el más preciso es un anillo en este caso va a ser conmutativo porque el producto conmuta porque en los reales conmuta este es un conjunto con una suma y una multiplicación que cumplen las cosas padres de la suma y el producto como en los reales ¿no? o sea son asociativas conmutativas podemos prestar números existe un 0 y existe un 1 donde el 0 es como si se lo sumas a cualquier número te sigue dando el mismo número y el 1 si se lo multiplicas a cualquier número te da el mismo número ¿no? bueno y además satisfacen esta ley distributiva que también los reales lo cumplen ¿no? entonces ese es un anillo y justamente este conjunto de funciones cumple 0 un anillo ¿no? por ejemplo su 0 es la función constante 0 ¿no? y su 1 es la función constante 1 ¿no? siempre las funciones constantes son continuas ¿no? eso es un de ese sentido va entonces vamos a trabajar con este c estrella de x y entender qué podemos hacer con este ¿no? pero vamos a ir un poco más allá vamos a intentar generalizar el trabajo con c estrella x para un subconjunto de funciones que sea suficientemente completo entonces vamos a decir que un pedazo de c estrella de x es pro si un anillo también si es un anillo y también cumple estas tres cosas que las funciones constantes estén ahí metidas es natural ¿no? que las funciones constantes las pruebas que si le puedo pisar los talones a una función ahí entonces también vive en q cuando pisar los talones quiere decir que me puedo acercar muchísimo con funciones del q por ejemplo los números reales si yo tengo una sucesión con gente como que esto es la misma idea si yo tengo un conjunto de funciones que se acercan a una función f entonces la f tiene que también vivir en q eso se le llama que sea completo donde la distancia entre las dos funciones pues básicamente como son funciones continuas y están acordadas sus imágenes la distancia entre dos funciones se define así como el supremo de de la imagen de f menos q de todo el espacio como es una como el f y la g tienen imágenes acotadas entonces f menos q también tiene imagen acotada y entonces puedo pensar en el supremo y esa va a ser la distancia entre dos funciones entonces eso me refiero cuando cuando digo que si a una función le puedo pisar los talones entonces la función debe estar en q y por último esta propiedad que es una propiedad más fuerte que tiene que ver totalmente con el espacio x si me fijo en el espacio x menos los puntos que van a dar al cero de una de estas f entonces esto me da una base de la noción completita de ese camino entonces ¿cómo es eso? pues es si tengo un espacio x que ya se puede ver muy raro si tenemos el espacio a ver yo sé que aquí hay una función de este que digamos muy raro que llega a los raros entonces hay un cacho aquí que me va a dar el punto 0 puede ser que sea así pero bueno yo quiero que este este pedazo esto lo voy a dedicar a su nombre cumpla que sus complementos me están dando una noción muy buena de cómo me puedo acercar a los puntos en el espacio x o sea que que son una base de estos conjuntos abiertos que dan la noción de acercarle en x esa es una propiedad que tiene que ver más con cómo es el espacio x y es muy fuerte entonces de esa propiedad salen muchas cosas que van a a salir después ¿no? ¿me puedo acercar algo así? ¿me puedo acercar algo así? este bueno entonces ya con la definición ok un pedazo pro este podemos definir unos objetos medio raros pero estos van a ser los que traen la magia para la construcción que quieran entonces vamos a decir que un subconjunto de estas funciones acuérdense que q es un conjunto de funciones les voy a decir que un subconjunto de funciones es interesante que van en matemáticas normales se le llama ideal maximal si los elementos de aquí los puedo sumar ¿qué quiere decir que los pueda sumar? pues son dos funciones ¿no? entonces si hay dos funciones ahí cuando las sumo quiero que siga viviendo en el conjunto acá si multiplico un cuate del interesante por uno de q entonces ese cuate también vive en m y además no hay otro interesante por arriba de m y q y por abajo de q o sea que es como un interesante así bien bien grande pero maximal va entonces estos cuates interesantes son los que me van a ayudar muchísimo junto con lo siguiente para una función que vive en mi pedazo pro del c estrella pues voy a decir que el sf son los n que son interesantes y se comen a f o sea que f pertenece a ese conjunto de funciones ¿no? va pues ya con esto que son cosas medio raras y como que ¿y esto qué onda? ¿cómo me va a servir? pues ya podemos definir lo que va a ser mi extensión la cosa la cosa bueno mi espacio en el lado ¿no? este entonces si tengo un cu pedazo pro voy a definir m de q como todos los interesantes y la noción es el caní aquí este va a ser mi espacio topológico va a estar dada por este este conjunto a todo el mq le vas a quitar los ssf's ah y aquí era f paréntesis no subimos bueno son un igual ajá o sea básicamente ahora ya tengo ahí un conjunto de cosas interesantes que se ven ya claro o sea porque tengo como que tú el conjunto de funciones y yo dije ah como que este un cuate interesante más o menos se va a ver algo así y entonces yo me fijo como que en la colección de estos vestidos diamantes porque van a tener como un orden y así se dibujan más o menos los órdenes y este y entonces estoy diciendo que que en esta familia de diamantes pues este la noción de cercanía va a estar guardada por el mq menos menos muchos diamantes que que esas disfacen este puntito es una función que está en todos ellos ¿no? ¿sí? esos esos diamantes que están que tienen a la f son los que voy a quitar y eso me va a dar una cosa que me va a dar la noción de cercanía en este espacio medio rango ¿no? ¿va? esos van a ser lo que se llama una base de los abiertos de este espacio topológico ¿no? va entonces pues bueno como yo estoy diciendo que esto es este del espacio de los que yo ando buscando o sea una extensión compacta pues primero voy a decir quién es la copia de x a emitida ¿no? entonces pues veamos quién es la copia podemos para un x en el espacio va a ser considerar las funciones que viven en q tal que cuando las he evaluado te va a ser entonces o sea suena muy natural con las funciones que vivían en q que cuando las evoluta llegan a ser entonces resulta que el mx así con todas las propiedades que estamos utilizando podemos asegurar que es interesante ¿no? o sea que vive en el mq y el subconjunto x burrito de las mx va a ser una copia de x muy metida en mq o sea tiene sentido ¿no? hasta como que están interesadas con el uso para un x existe un mx y resulta que va a estar muy metido en mq ¿ok? bueno entonces esa va a ser la copia en mi mq ¿vale? pero bueno al fin y al cabo nada más he dicho ahí que con esto solo he probado que es una extensión pero este mq satisface cosas bien suaves ¿no? entonces con todo lo desarrollado y las cosas que ya definí y las propiedades que fui pidiendo ¿podemos llegar a lo impresionante teorema? eso no es tan impresionante pero si lo piensan dice muy mq es una extensión compacta del x donde extensión compacta quiere decir que el x está muy metido y además el mq es compacto o sea cumple esta propiedad de ser uniforme con respecto a la noción de cercanía ¿no? pero no solo cumple esa chulada cumple otras cosas cumple que este de aquí que es la copia si pensamos en que funciones podemos extender del x al mq o sea acuérdense este es el problema de extender funciones como el x está metido en mq pues si tengo ciertas funciones yo quisiera saber ah como que ¿cuáles voy a poder extender al mq completito? y entonces ¿cuál creen que sea la propiedad? pues van a ser las funciones q acuérdense las funciones el q era un subconjunto de funciones entonces esta construcción así como la hice al final resulta que si yo me restrinjo al problema de que funciones puedo extender va a resultar que las que puedo extender son las que escogí en un principio el q y está súper pala es una cosa muy pala de esta teoría y además va a cumplir por último o casi último la última chulada que es no solo pasa eso sino que pasa algo recíproco con lo anterior acabamos de ver que para cualquier q que sea pro existe una compactación ¿no? bueno pero ahora podemos pensar y si queremos este tenemos una extensión ¿existirá un q adecuado que sea pro de manera que cuando hago todo esto me dé el espacio t eso no necesariamente pasaría no es un resultado trivial de probar pero lo que pasa es que si pasa si tengo una compactación la que ustedes quieran entonces me puedo fijar en q las funciones restringidas a la copia que está metida en t entonces este conjunto resulta ser pro y además cuando hago toda esta construcción súper pala resulta que el espacio mq es idéntico en este sentido del espacio topológico al t entonces esta teoría ¿qué te está diciendo? que que está caracterizada una compactación ¿por qué funciones puedes extender de tu copia a la extensión? y esta construcción es la que te justifica es una compactación está caracterizada ¿por qué funciones podrías extender de tu copia a todo el espacio completo? ¿no? entonces bueno como un como un resultado muy este muy directo ya no para despedirnos es este en un principio yo tomé un pedazo del C estrella ¿no? que dije ah lo llamo ¿pero qué hubiera pasado si tomara el C estrella completito? y este resultara pro de hecho no siempre resulta así pero en ciertos espacios así entonces si hago toda esta construcción puedo definir al espacio de los interesantes con respecto a este Q que es el completito ¿no? a eso se le llama la compactación de Stone Check se le denota por lo regular así beta de X ¿no? y esa compactación es así como muy poderosa este y con lo que acabo de decir puedo decir dos propiedades que cumple esta compactación si X es un espacio este y se cumple que para una más bien si X es el espacio entonces para cualquier función continua a los reales agotadas la puedo extender a toda la compactación de Stone Check o sea que esa compactación de Stone Check siempre puedo extender ¿se acuerdan que yo les dije al inicio ah el problema de extensión yo sé que puedo extender funciones este continuas de X a un compacto siempre y cuando tengo una compactación buena pues esta es la X pues la buena la beta de X pero no solo eso si además tengo una extensión que cumple que cualquier función continua así la que yo quiera la puedo extender por lo anterior ¿eso qué debe decir? pues que la compactación tiene que ser la restante entonces la única compactación de un espacio tal que cualquier función que se me dé la gana de estas la puedo extender va a ser la compactación entonces en ese sentido el beta de X es la compactación más intensa poder extender el función bueno y creo que eso es todo no quería probar cosas solo que se llevaran ideas de esta tienda muchas muchas gracias ¿preguntas? ¿me pueden preguntar por qué pedimos a raras? ¿en toda esta construcción X es un espacio topológico cualquiera o tiene que cumplir? mira justo justo aquí cuando digo si 6 estrellas ¿te acuerdas qué pedíamos? pedíamos estas cosas ¿no? cuando cuando yo tengo mi espacio y le pido que haya un pedazo de estas esto de acá no es muy difícil de escribir siempre las constantes están si si le puedo pisar los talones a F eso es como esto de las convergencias y eso no es muy difícil tampoco lo difícil es esto como que efectivamente cuando me fijo en las los complementos de los puntos que van a dar al 0 eso me dé la noción completita de cercanía en X eso no siempre se cumple de hecho si pasa eso se le llama que el espacio es ticono o este completamente regular que quiere decir básicamente así como de grosso modo si tengo yo ahí un puntito y uno de estos conjuntos de mi cercanía de bueno de mi noción de cercanía un abierto entonces yo puedo conseguir otro puedo conseguir otro que se ve así pero de manera que este es el que está en la noción de cercanía o sea que es abierto pero no solo eso sino que puedo separar con unas funciones contidas eso se le llama entonces para poder hacer todo esto al menos necesito un pro y para eso al menos necesito que pase eso y si pasa eso entonces el espacio cumple eso que es ticono pero por ejemplo para cosas prácticas pues casi todos los espacios que usamos son ticono por ejemplo los espacios métricos todos esos son hasta más que ticono como se les llama normal pero un espacio métrico ya con esto siempre podemos hacer compactaciones de este estilo no tiene que ser localmente compacto ni nada de eso no localmente compacto no necesitas para que sea localmente si quieres que sea localmente compacto o implique algo eso es para otro estilo de compactaciones pero bueno es una compactación muy sencilla la que la que pides que sea localmente compacto que es la de un punto por ejemplo no hable o sea yo solo hablo de estas compactaciones pero pues pude hablar de compactaciones en ejemplos más sencillos los reales no son compactos porque puedo darlos muchos intervalos de manera que no hay una cantidad finita que los sigue cubriendo pero una forma de compactarlos es esa pues le pegan ahí un punto al infinito eso se le llama compactar por un punto ¿y cómo lo hacen? o sea últimamente la geometría dice algo como que el menos infinito y el infinito se van a pegar a ese punto y la topología que da pues es las cosas que definen la cercanía alrededor del infinito son intervalos así de manera que te quedan intervalos cerrados y esos ya son compactos pero bueno para generalizar esa idea de compactar por un punto y que todo se comporte bien necesitas esa propiedad localmente compacta pero nada más última cosa esa es la de allexandrófilo si X es localmente compacto y el motífono ¿hay alguna forma en la que tenga que ser Q? ¿hay alguna caracterización de QF para que la impactación sea la de allexandrófilo? fíjate que no lo había pensado pero el menor Q sí tiene que ser el menor Q entonces es este bueno ya tiene que esas son cosas más más del arquitecto porque pero algo que no dije es por ejemplo un Q puede estar contenido en otro Q' entonces cuando pase eso las construcciones van a respetar los órdenes como que puedo meter esa copia de MQ en el MQ pri entonces esta compactación de allexandrófilo cumple que es como la mínima compactación o sea que siempre que comparte el espacio debe haber una copia de esta compactación ahí entonces para conseguir la compactación de allexandrófilo con este proceso requeriría un Q que satisfaga estas cosas y que este de aquí sea bueno que el Q sea minimal con esta propiedad ¿no? con estas tres propiedades en general no es muy sencillo ver cuál un minimal en este sentido pero pero con eso ya lo podríamos asegurar y seguro solamente va a haber minimal si es localmente compacto ajá sí y eso es un teorema se puede probar que solo existe existe minimal si solo si es localmente compacto muchas gracias ya no voy a aprender a más o sea por ejemplo ¿por qué pido las cosas así de que no hay ningún interesante por arriba o sea ¿por qué pido un interesante que cumpla esta propiedad? porque para hacer las propiedades de la comparación para los que ya llevan un curso de éxito pues resulta que los anillos los puedo este este anillo lo puedo hacer como cociente o sea pegar cosas si las pego con respecto a una de mis interesantes lo que resulta es un campo lo cual no puedo hacer siempre así si puedo hacer un cociente de pegar cosas no necesariamente eso que me da es un campo pero para los que yo estoy definiendo si es un campo y eso ayuda muchísimo a todas las propiedades que quiero que se van desarrollando bueno no sé otras preguntas ¿es decir todo compacto o es un espacio métrico? no no todo compacto es espacio métrico requiere más más propiedades de hecho por ejemplo aunque la compactación de Stonecheck es muy interesante en cierto sentido no necesariamente es métrico de hecho la compactación de Stonecheck si la quieres ver en concreto es un monstruo gigantesco casi casi no se no se conocen muchas compactaciones de Stonecheck para espacios específicos no solo se prueba la existencia una manera alternativa de construir la compactación de Stonecheck es este como productos de intervalos 0 a 1 de un chorro de funciones ajá y hay un teorema de análisis que te dice que un un producto de intervalos 0 a 1 es métrico si solo si el cardinal es este es a lo más omega y aquí puede haber un chorro un chorro de funciones entonces los espacios compactos a pesar de que tienen una propiedad uniforme con respecto a los abiertos es difícil muchas veces definir la métrica entonces esta noción de cercanía que dan los espacios topológicos si es muy general a diferencia de la de espacio métrico que esa si tiene tal vez un poco más sentido de hablar de que tan cercano está uno con el otro pero como les dije es una generalización de la noción de cercanía entonces por eso es que puede haber cosas muy grandes y muy raras es un espacio compacto no necesariamente va a ser métrico ¿qué pasa? ¿es necesario que dé conmutatividad en tu anillo? este sí ¿por qué? ah bueno o sea mi anillo resulta conmutativo porque los reales son conmutativos pero tú dices así como fijarme en otro anillo relacionado con el espacio es que lo malo de eso es como que las cosas en teoría algebraica para que funcionen bien por ejemplo esto de los coincidentes y ciertos montismos para que todos funcionen bien siempre pides conmutativo porque si no no puedes utilizar tu algo que haría más clasico o que entonces por eso es que es muy necesaria esta propiedad de conmutativo lo bueno es que en este caso pues eso sale directo porque lo real son conmutativos entonces las funciones conmutan a lo mejor que tal no así es si no tienes que tener mucho cuidado como hacer las cosas de por si ya todo esto está difícil no les hice ninguna prueba de nada pues si hubiera hecho la prueba me hubiera tardado dos horas ¿hay un tipo de posiciones más generales o de hecho más generales? bueno seguramente no seguramente en otras áreas hay compactos que no más generales lo que cumple esto es que al menos en la categoría de espacios topológicos si me considero las clases el conjunto de extensiones de un espacio si las puedo construir siempre con algún Q adecuado o sea ese es uno de los últimos teoremas esto para cualquier compactación si puedo de alguna manera escoger un Q que si me ayude para construir pero bueno esto solo se queda en la categoría de los espacios topológicos no sé si haya generalizaciones de espacios topológicos de compactaciones de un espacio seguramente sí de categorías más motivadas con la idea de espacio pero por lo menos en esta categoría ni es tan chiquita pero a todos nos gusta bastante a mí me gusta bastante despacio topológicos una de las cosas muy bonitas es que con este proceso si puedo construir cualquiera del salvo miomorfismo entonces me sale un más Gracias.